Hola a todos, ¿alguna vez te has preguntado cómo desprezar un pollo entero? Es una habilidad muy útil que te permite preparar una gran variedad de platos deliciosos, así que agarremos nuestro cuchillo y vamos a la cocina. Antes de desprezar lo primero que vamos a hacer es lavar nuestro pollo por dentro y por fuera. Nos fijamos si tiene el paquete de menudicias por dentro y la retiramos. Comenzamos separando los muslos, cortando a lo largo de la articulación de la cadera para separarlos. Vamos retirando cualquier exceso de grasa. Luego de retirarlo con los contramuslos de pollo o muslos, pasamos a abrir el pollo y retirar los jamoncitos de pollo. Estos están situados entre las alas y los contramuslos. La carne de los jamoncitos es muy tierna y jugosa. Y se pueden preparar de diferentes maneras y también se pueden deshuesar. Igual en el caso de los contramuslos o muslos de pollo. Ellos son tiernos y perfectos para cocinar al horno. Los contramuslos o muslos de pollo tienen una textura suculenta. Se pueden deshuesar para abrirlos y partirlos en rodajas para empanar o cocinarlos de distintas maneras. Como pueden observar, estamos retirando todo exceso de grasa de los jamoncitos de pollo. Recomendamos mantener en congelación el pollo a 18 grados centígrados. Los cortes con hueso deben ser congelados en caso de no consumirse. Y una vez abierto el pollo, consumir en el menor tiempo posible. La importancia de saber expresar un pollo es porque esta habilidad es útil en la cocina. Nos ahorra y nos da versatilidad a la hora de preparar nuestras recetas. Los utensilios básicos que necesitaremos serán tabla de cortar, cuchillo afilado. Como en nuestro caso, lo hicimos directamente en el mesón de la cocina, previamente limpio. Seguimos retirando el excedente de grasa o de piel del pollo para desprezar, en este caso, las alitas de pollo. Ideales para dar sabor al caldo. También puedes freírlas o pasarlas por la sartén. Las alitas de pollo son rápidas de cocinar. Y son muy sabrosas. Y se pueden utilizar de innumerables maneras. Luego retiramos el cuello del pollo. Se trata principalmente de huesos con muy poca carne. Por eso los cuellos de pollo son perfectos para hacer caldos. Y caldos que sirven a base a deliciosas salsas. Ahora venimos con la separación de las pechugas. Cortamos a lo largo del hueso del esternón para separarlas. Las pechugas de pollo se cortan en dos partes iguales. La carne de este corte es magra y tiende a secarse si se cocina mucho tiempo. Con las pechugas de pollo se pueden hacer escalopes o guisos. Ideales para ensalada. Las pechugas de pollo no son aptas para hacer caldo de pollo. Ya que hace falta huesos para darle sabor. Para tener los cortes precisos del pollo y de expresarlo de manera correcta, insistimos en la importancia de usar un cuchillo afilado. Por supuesto, cortar con cuidado para evitar accidentes. Eso sí, las pechugas de pollo es una de las partes más consumidas y agradecidas. Ya que no tiene hueso ni grasa y es muy sencilla de preparar. Aprovechemos todas las partes del pollo. Podemos preparar algunas recetas con cada parte de ellas. Las alas al horno, los muslos a la parrilla, las pechugas ensalteado, los huesos o restantes para caldos. El pollo también se puede dividir en partes para ciertos tipos de preparación como freírlo o guisarlo. Entonces, ya listo, aquí nuestro pollo de expresado se divide de la siguiente forma. Las dos pechugas, las dos alas, los dos jamositos y los dos contramuslos. Y listo, ya tenemos nuestro pollo de expresado y listo para cocinar. Recuerda que cada parte del pollo se puede utilizar para preparar diferentes recetas. Espero que este video les haya sido útil. Y si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más recetas y tutoriales. ¡Hasta la próxima!